Some nights I stay up, cashing in my bad luck, some nights I call it a drum. Cristina, en Churriana de la Vega. A Pedro Espinosa lo conocí. No me acuerdo. La primera vez que viniste llegando a Ronda, ¿qué pensaste? Que había mucho campo, que iba a ser un mojón de años. ¿Cuál es tu lugar preferido a la serenilla de Ronda? El Pantanillo. Juan es un hombre un poco cansino, que se dedica a venir al piso y a hacernos visitas. Mi momento en Ronda más divertido, carnaval. ¿Te gusta el carnaval? ¿Qué te parece que ha lindo? Un vinagre, igual que Pedro Alfonso Guerrero Chito. Bueno, yo tengo fobia a los saltamontes y voy a explicar el por qué. Cuando yo era chiquitilla, un día se me puso uno en la espalda. Y... ¿Qué te pasó? Me pasó que vino mi hermano diciéndome, ¿tienes un saltamonte en la espalda? Y no me lo creía, hasta que hice así. Me lo vi por el laillo y me dediqué a corretear toda la casa de mi hermano detrás para quitármelo. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, hombre, no se puede considerar comida, pero como alimento, el queso, en todas sus variedades. El queso, queso, no puedo. ¿Tu preferido? Mi preferido... Si vais a Granada, hay un restaurante llamado Gondolier que te lo hace en una fondo y luego un trocito así de pan de pizza para comértelo, que está muy bueno. Y para acompañar el queso, pues es un vino. Antiguamente, roncola. Ahora ya me he pasado a ginebra limón. De música, favorito. Cualquiera de Alejandro Sanz. ¿Qué tiene Alejandro Sanz? No sé, me gusta desde siempre. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias.